Aparte, si te das cuenta, mi querido Manuel, está haciendo esta campaña como para darse ese baño de pueblo. Mira, yo en el mejor de los escenarios esperaría que se diera cuenta de la realidad, ¿no? Esperaría que reaccionara y que abriera los ojos y que se topara con la realidad en la que viven muchos mexicanos. Pero si te das cuenta, particularmente en esta producción, en este primer episodio de las giras de Ricky Quincanagin, la gente como que lo intenta adular, ¿no? Como que no se cree que un Ricardo Anaya lo haya ido a visitar. Yo no diría que fuera para tanto. Pero ahí, ahí en esa precisa imagen, vemos a un Ricardo Anaya y es que no es un tema de que nos burlemos, de que no sabe comer un taco. Es el justo desconocimiento de la gente, el justo desconocimiento de a la gente que quería gobernar o que intenta representar. ¿Cómo puedes representar a alguien si no, si ni siquiera te sabes, ni sabes cómo son, ni cómo viven, ni cómo comen? Yo no me imagino a un Ricardo Anaya comiendo un taco de chapulín, por ejemplo, molito de caderas. No me imagino a Ricardo Anaya de verdad llegando a una casa, un building donde le hagan carnitas o donde le maten un puerco. No me lo imagino porque los políticos están acostumbrados a ver eso como si fuera un ritual muy lejano y no como la vida diaria y el sacrificio de muchas personas del día a día, del mero, mero día a día. Entonces, estas producciones Anaya, aparte las quiere vender muy austeras. Y mi querido Manuel, yo te pregunto, ¿qué tan austera le crees la campaña o estos episodios de la de la gira de Ricky Ricky Incanallín? Porque yo de austero no le veo, pero vaya ni el ni la camioneta. Meme, tú eres productora, tú eres periodista, tú eres conductora. O sea, ya quisiéramos nosotros en los medios independientes tener la producción, los recursos que está gastando Ricky Ricky Incanallín. Como bien dices tú, en su camioneta, en producción, en iluminación. O sea, el señor no va como nosotros con un celular grabando, pues las noticias para dárselas a la gente. No anda con una webcam como yo de 800 pesos. O sea, el señor trae producción, trae faramalla y has dado en el clavo con tu comentario, ¿no? O sea, es hasta ofensivo, pero sí estos señores tienen ese concepto del baño de pueblo, ¿no? Viene de, incluso viene desde los tiempos del PRI, ¿no? Que iban los candidatos, los presidentes y andaban, este, pues con la guayabera y arremangados según ellos, mezclándose con el pueblo. Y luego se iban a, a vivir, a dormir a los pinos, ¿no? Entre lo más alto de la élite, ¿no? Y yo lo, lo que, pues lo que le podría decir a, o, o no, no sé si a Ricky Ricky Incanallín, ¿no? O, o a las personas que le llevan la campaña es, pues que el hábito no hace al monje, ¿no? No porque vayas y duermas, hagas, haces como que duermes ocho horas en una casa de una persona de, o personas de clase humilde, pues ya conoces todas sus, todos sus problemas, todas sus virtudes, todos sus defectos, ¿no? O sea, a fin de cuentas, al día siguiente tú te vas a ir a dormir a tu mansión en Atlanta y ellos van a seguir, pues batallando con su vida diaria, como batallamos todas las personas que necesitamos trabajar para vivir todos los días, ¿no? Y, y por otro lado, pues no sé, no sé qué tanto le vaya a funcionar. La verdad, yo dudo que logre cumplir su cometido de recorrer estos mil municipios, o no sé cuántos dice que va a recorrer y, y pues que le funcione, ¿no? Si esto es la apuesta del PAN para 2024, pues yo creo que les va a ir muy mal otra vez, ¿no? O sea, realmente yo no veo cómo esto le pueda servir a Naya y, y si nos vamos a los análisis más, más certeros, ya de, incluso sociológicos de lo que hace Naya, pues a eso se denomina, este, el complejo del Salvador Blanco, ¿no? O sea, viene una persona rubia, incluso perirroja como a Naya, y este, y va, y toca a la gente, a la gente morena, a la gente, este, desclasada totalmente, ¿no? Va y él, yo les voy a dar mis tablets, yo les voy a dar, este, autos eléctricos para que ustedes sean igual que yo, o sea, tú sabes, meme, que no es por ahí, ¿no? El problema con México no es, no es de tablets o de automóviles eléctricos, ¿no? Es un sistema evidentemente corrupto, que, pues, tiene ya siglos que, que atravesa, que atravesamos, este, pues, muy mal en la mayoría de, de, pues, de estos diversos gobiernos que hemos padecido en nuestro país, y, pues, un Ricardo Naya hablando de un México joven, un México moderno, un México con tablets e internet, pues, no va a llegar a ningún lado. Mi querido Manuel Ibarra, le has dado, como digo, le has dado en el clavo, estos baños de pueblo no sirven para nada, tienen que conocer al pueblo, y que el pueblo se sienta representado por ellos, no al revés. Mi querido Manuel Ibarra, ¿dónde podemos seguirte? En tu canal, ahora sí que ya sabes, métenos el tradicional gol en tu segmento, ¿dónde te encontramos? Muchas gracias, meme, ahí está, ahí está mi canal, youtube.com, diagonal Manuel Ibarra, dos más dos, les agradecemos totalmente su apoyo, suscríbanse, y esperemos estar, este, pues, más seguido por acá, meme, ya sabes, el mejor comentario, meme, antes de despedirme, también los invito a mi cuenta de Twitter, arroba, Manuel Guión Bajo Ibarra, pero el mejor comentario que vi, yo creo que coincidiremos aquí, meme, y el público consentidor, es que si Ricardo Naya llega con su equipo de camarógrafos a tu casa, y te toca la puerta, pues, hay que esconder la cartera, ¿no, meme? no, hombre, advertencia, dama, damita, caballero, si ve que se acerca a este hombre, por favor, no le abra la puerta, ahora sí que aplica la de, no le hable a los desconocidos, menos a este, que sí, le puede robar hasta la cartera, y lo que falte, tienes toda la razón, Miquel Manuel Ibarra, te mando un abrazo, y nos vemos la próxima semana, Miquel Manuelito Ibarra. Un abrazo, meme, y bueno, pues a ver si, no, cuando vaya a Puebla, Ricky Riquín, este, a ver si no hace el ridículo, también intentando comerse un molote, o una torta de, una semita, una semita, exacto, no, no, no va a querer, va a querer comérsela con cubiertos, y con servilleta aquí, en la, señora, no, madomita, si usted lo está viendo, y es de Puebla, y alguna, y hace semitas, y ve a Ricardo Anaya, póngale extra pápalo, extra, doble, le va a encantar, nos vemos, Miquel Manuelito Ibarra. Adiós, meme, muchas gracias.